Los títeres de Seratonia silicua presentan El Bosque de la Fantasía, segundo episodio. Un mundo por descubrir. En el Bosque de la Fantasía, todo es alegría. ¿Qué pasará? ¡Guiti! ¡Qué bonito está el Bosque! ¡Sí! ¡Qué bonito! El Mago Romecu no tardará mucho. ¡Hola, Guiti! ¡Hola, Sera! ¡Qué elegante vais! ¡Hola, Mago Romecu! ¡Tú también vas muy elegante! ¿Estáis preparados para ir a la cueva del dragón Tonic a celebrar su aniversario? Cuando tú digas, podemos marcharnos. Se ha escurecido el bosque. La bruja Torni está aquí. Voy a ver si encuentro a la bruja Torni. Vosotros mientras esconderos. Luego vengo a por vosotros. ¡Sí! ¡Nos vamos a esconder! El Bosque de la Fantasía en silencio está. ¿Qué pasará? ¿Encontrará el Mago Romecu a la bruja Torni? Continuará. ¡Sí!